Y nos iremos hasta la categoría de potos de 8 a 10 años. Ingresando a la cancha el ganador de piso, ganador de su categoría. Y el favorito para llevarse este campeón del año, Capón. AZF Escudero, hijo de la yegua AZF Integra con RM Espontáneo. También uno de los buenos ejemplares que podría meterse en la pelea por uno de los dos puestos que otorga esta categoría campeón y reserva del año, Capón. Agradecer a todos los televidentes que están prendidos de la transmisión. Y agradecer a nuestros patrocinadores, querido R.F.M. de La Pero y de Chiara. Que justamente el caballo Arias pasará delante del cartel. Los mejores anticuchos del Perú. Anticucherías de Chiara. Gilmer Castañeda, un nuevo criador. Ya un experimentado cocinero con su restaurante de Chiara, con sus tres locales en Lima. No se van a arrepentir realmente. Nos probamos en el departamental y realmente pasaron ampliamente la prueba. Con este último ejemplar se cierra. RHR Lupin. Se cierra la puerta de admisión. Campeón y reserva del año, Capón. Es la categoría que ya estamos listos y preparados para verla, para filmarla y para que ustedes puedan disfrutarla. Peruvian Horse TV Plus. Estamos nuevamente en Mamacona, regresando de unas pequeñas y cortas vacaciones. Regresamos ya y nos ponemos en modo caballo. Se acabó el relajo, señores. Ahora sí, todos a disfrutar de nuestro embajador silencioso, de nuestro patrimonio cultural, producto de bandera, el caballo peruano de paso. Es por eso que Delapero premia a todos los televidentes que más veces compartan la transmisión a través de todas sus redes. Ya la mesa de cómputo está sacando ya las estadísticas y de todos los que ya han calificado para el día de lunes a las 7 de la noche hacer el sorteo, el gran sorteo. Tenemos invitados especiales para el sorteo que vamos a realizar el día lunes 27 de febrero del 2023. Ya están los ocho ejemplares estacionados en el centro de la cancha. Ya los jueces seguramente darán a orden para que salgan al tranco a hacer su presentación aquí en esta última categoría de capones, campeón y reserva del año capón. Y se inicia el campeonato de capones. JBSJ, consentido quinto, ganador de la categoría pisos. Tiene que demostrar su calidad, reconfirmar que es el mejor caballo de piso entre los ocho y ser el favorito para los jueces para ser el campeón del año capón. Ese caballo también quiere meterse en la pelea por el campeonato del año. Este es el caballo C.F. Escudero, hijo de I.T.E.G.R. con la yegua del caballo R.M. Espontáneo. A.J. Quirón quedó en segundo lugar. El hijo de Cayango con la yegua de J.B. Z. Primorosa. J.B. Z. Cronos. Este es el caballo C.N. Quinto Real. Hijo del caballo M.A. Ali, ganador de su categoría. Este es el caballo J.R. Niño Rey. Le quedó segundo lugar en la primera categoría detrás del caballo J.B. J.B. y R.H.R. Lupín. Campeón y reserva del año capón. Última categoría capones. Después de esta categoría nos vamos a ir a unos breves cortes comerciales. Vamos a cortar la transmisión después de esta categoría. y volveremos inmediatamente ya con los potrillos de bozal de 3 a 4 años. Tengas un tiempito para ir al baño, para hacer sus cosas, terminar de lavar, planchar, cocinar y ya ponerse ya en modo caballos. Vamos a irnos a la categoría de 8 a 10 años. Potró de Fretino y Espuela de 8 a 10 años será la última categoría de la mañana. Y después ya también la categoría de propietarios que también la vemos con un enlace individual. Mientras tanto tenemos que concentrarnos en esta categoría, en este campeonato de capones. 8 ejemplares participando por los dos premios que otorga esta última categoría de capones. Se definen los capones, definición de todas las categorías que hemos visto a lo largo de toda la mañana. La mañana todavía sigue, la mañana continúa. La transmisión va a tener un break solamente para hidratarnos y para relanzar a los potrillos de bozal. Que ya se vienen, ya estén calentando afuera de la cancha. Eso será inmediatamente después de esta categoría de capones. Así que pasen a vos que ya se vienen los potrillos de bozal. Otros de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10 años. Todo eso será en la mañana. Así que tienen tiempo todavía de terminar de hacer sus cosas. Apaguen el cable, apaguen el Netflix, apaguen el Star Plus. Que tienen todos ponerse en sintonía de Peruvian Horse TV Plus. Somos Plus también, así que tienen que seguirnos. Compartirnos y tienen también que compartirnos para que puedan ganarse sus productos de la Pero. El día lunes 27, el gran sorteo. Entrega importantes premios de la Pero a todos los que más veces hayan compartido la transmisión de Peruvian Horse a lo largo de ayer y hoy. Todavía están a tiempo de ser candidatos para llevarse el premio de la Pero. Campeón y reserva del año Capón. Gran cantidad de turistas han venido aquí a disfrutar, turistas asiáticos, que han venido a visitar seguramente las ruinas de Pachacamac, el Museo Nacional que está aquí. Señor Salanes, cambio de mano. Empezamos con trancos, por favor, y luego paso llano, por favor. Gracias. Ya inmediatamente ordenan el cambio y el sentido del recorrido. Al tranco, nuevamente como ha sido la tónica desde el día de ayer, una vez que los caballos cambiaban el sentido. A ver, tratemos de coger cada uno de sus sitios para poder sustentar la categoría. Bueno, tenemos en esta categoría los primeros y segundos lugares de sus respectivos grupos. Y haciendo un análisis, tenemos que hay dos caballos que destacan en la categoría. Los caballos, los caballos grandes, los caballos de calidad. Y para reserva del año, nos vamos a quedar con el caballo alazán que va llegando a la esquina del fondo. Caballo homo, un caballo... ZF, escudero, reserva del año. Correcto. Y para campeón del año, con el que consideramos el caballo de una mayor naturalidad, un caballo que se desplaza con mucha facilidad por lo bajo, por lo alto, un caballo que lleva su jinete con mucha comodidad, que además lo hace con la rienda suelta, sin necesidad de estarlo llevando arrebatado, templado. Y es el caballo palomino el que vamos a declarar campeón del año del concurso. JVZ, consentido quinto, campeón del año Capón. No hubo golpe en la polla. Finalmente, el ganador de pisos terminó siendo el campeón del año. Felicitaciones, hijo del caballo JVZ, consentido, con la yegua JVZ, primavera, perdón, marinera segunda, campeón del año, Lurín 2023. AZF, escudero, hijo de la yegua ZF, intera, con RM, espontáneo, se lleva la reserva del año. Felicitaciones también por la don Jorge Juan León Olguín, reserva del año con su caballo ZF, escudero. Y a don Jorge Villacorta, querido Lascan, por su caballo. JVZ, consentido, quinto, hijo de su caballo, insignia, JVZ, consentido. Felicitaciones. Y les pondrán ya el pecho petral blanco y el pecho petral verde que lo distinguen como campeón y reserva del año Capón. Y desfilarán en un momento más para el aplauso de todos los turistas asiáticos que han venido a apreciar a esta maravilla, a este espectáculo. Y vendrán para la foto. Y vendrán para la foto. ¿Cuál guachiturro? Nunca voy a olvidar ese. Qué fácil, eres amigo. No, no sabes la historia. Es la historia. Jorge. Listo. Gracias. en la familia para la foto, ahí está muy bien. Jorge, 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 ahí, Jorge, ahí, Jorge, don Guillermo, don Guillermo. Ahí, posando para la foto, Jorge Juan León Holguín, con su ejemplar, AZF Escudero Reserva del Año Durín 2023. La última categoría de Capones, después ya nos iremos directamente hacia Los Potrillos. A ver, a ver, posa con tu camisa adentro, ahí está, tiene un pedacito, atrás, atrás, está saliendo, se está saliendo por atrás. A ver, por favor, Aníbal. Que no se escape nada. Aquí viene por la tribuna oficial, entonces, reserva de campeón del año Capón, ejemplar con el número 116, AZF Escudero, propiedad del señor Jorge Juan León Holguín. Y el aplauso y felicitación para el campeón del año Capón, ejemplar con el número 120, JVDZ, con sentido quinto. De propiedad del señor Jorge Villacorta Díaz, criadero Lazca. El campeón del año, con sentido quinto. Desfilando para el aplauso, que lo distinguen como el mejor caballo castrado del concurso. Y en la tarde lo veremos participar con los campeones de campeones de años anteriores, buscando su primer campeón de campeones. Este caballo, JVZ, con sentido quinto, que ganó pisos y se lleva también el campeonato del año. Nos vamos a unos breves cortes comerciales y regresamos en segundo, señores, ya con la categoría de potrillos de Bozal de 3 a 4 años. Pónganse a hacer sus cosas rápido, que en dos minutos, un minuto y medio, regresamos ya con la categoría de machos de Bozal.